En vela estoy solo por ti En vela estoy solo por ti Estaba en vela esperando a que tú pases Porque no aguanto un día más, no más Con este cáliz soportando la nostalgia Y ya basta de hacer ver que no me importas Toda la gente y hasta el perro de mi casa Ya se enteró de tanto amor En fin, con este fuego calcinando mis entrañas No he sentido un solo roce de mirada Soy antesala de lo estúpido Fingiría amando como un dios Pero hasta hoy ríen mis lágrimas Te juro y me juro que no vivo un día más Sin ti Te juro que no vivo un día más Sin ti Sin ti Ya que has oído Dime a dónde van tus ansias Donde reposo este dolor Sin luz Dime si vas con el matiz de mi añoranza Si esperaste a que te diera esta llamada Ay, ay Si era tu sueño tan minúsculo Si era la noche o solo yo Si eres esclava de mi música Si juras y me juras que no vives un día más Un día más Un día más Un día más Sin ti Si juras que no vives un día más 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 Sin ti Si juras que no vives un día más 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 Sin ti Te juro que no vivo un día más 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 Sin ti Si juras que no vives un día más sin ti Soy antesala de lo estúpido Sin ir llamando como un dios Pero hasta hoy ríen mis lágrimas Te juro y me juro que no vivo un día más Te juro que no vivo un día más Si juras que no vives un día más Te juro que no vivo un día más Si juras que no vives un día más Si juras que no vives un día más Si juras que no vives un día más